Adiós Hasta nunca más Las cosas que juntos vivimos Puedes ir segura que no he de olvidar Puedes aventar la esperanza De que yo mi vida decida cambiar He quedado solo con la soledad Y le he preguntado si me ha de ayudar A tomar el rumbo que seguramente Tenga que tomar He quedado solo para preguntar Si en verdad deseo que estés junto a mí Si es que todo esto no fue más que un sueño Y hay que despertar Difícil se torna mi vida en este momento de la decisión No quiero volver a tu lado Por darte las gracias o por compasión He quedado solo con la soledad Y le he preguntado si me ha de ayudar A tomar el rumbo que seguramente tenga que tomar He quedado solo para preguntar Siempre en verdad deseo que estés junto a mí Si es que todo esto no fue más que un sueño Te he quedado solo con la soledad Y le he preguntado si me ha de ayudar A tomar el rumbo que seguramente tenga que tomar He quedado solo con la soledad Y le he quedado solo con la soledad Y le he preguntado si me ha de ayudar Si en verdad deseo que estés junto a mí Si es que todo esto no fue más que un sueño Te he quedado solo con la soledad